Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. ¿Cómo estaréis viendo en el título del vídeo? Hoy vengo a hablar de un disco que sinceramente llevaba un tiempo esperando porque es Magic Steel Six de Agnes, que es esta cantante sueca que tiene un... está catalogado un poco como una Only One Hit Wonder porque es la cantante del smash hit de la década de los años 2000, Release Me, precisamente de finales de los años 2000. Y es como que sí es cierto que luego después de eso lanzó varios discos pero cayó prácticamente en el olvido. Su último disco antes de Magic Steel Six fue Veritas y fue exactamente lanzado hace 9 años, en el año 2012 y después se retiró de la música hasta ahora que ha regresado. El año pasado, en 2020, lanzó el primer single de este disco, Magic Steel Six, que se llama Finger Crushed. Maravillosa canción. Y el disco lo retrasó hasta este año que pudo publicarlo ahora el 22 de octubre de este mismo año, 2021. También luego lanzó 24 Hours, que incrementó mucho más el sonido y el hype por el sonido del disco, que fue cuando yo realmente dije se viene esta mujer, se viene. Y luego ya para el lanzamiento del disco sí que lanzó He Comes the Night, que es el último y tercer single del disco. Este disco trae sonidos pop, theme pop, sobre todo destaca mucho la música disco de los años 90, 80 y 70. También escuchamos mucho, mucha música euro disco y algo que ella bautiza como música disco espiritual. Eso tiene una explicación, ¿no? Es música producida en Sueca, de las mujeres productores del mundo a nivel de sonidos y de música densa europea y a nivel mundial también. Y ella precisamente contó con ellos para este disco. Evidentemente, ella tomó mucha referencia y mucha inspiración como Giorgio Moroder, Roisin Morphe, Abba, Donna Summer, Gloria Gaynor, etc, etc. Ella también está producida en la composición de las letras de las canciones del disco y también en la producción musical, junto a Vargas y La Gola, que son productos músicos muy buenos. Y aquí lo está dejando bastante claro. Pero a la hora de componer las letras de las canciones le acompañó Hannah Wilson. Es un disco que nos encontramos que toca temas de fe, amor, espíritu, reencarnarte espiritualmente tú mismo, ¿no? No esa reencarnación que mundialmente se conoce, popularmente se conoce, sino reencarnarte tú mismo en tu propio espíritu, ¿no? Como que un renacer espiritualmente. Conseguir esa paz mental que a veces nos lleva a un final feliz, ¿no? Muchas veces cuando buscamos nuestra paz y tranquilidad mental y pasamos de resto somos felices con algo tan sencillo como eso. Todo esto a través de la expresión corporal, que es el reflejo que liberará nuestra mente, alma y cuerpo. Consiguiendo así nuestro propósito en la vida. A mí es que este disco me encanta, sinceramente. Lo he disfrutado mucho, lo he escuchado mucho a lo largo de este año. O básicamente sé que fue estrenado, no sé. Me encanta, de mis favoritos de este año. Ya os cuento, spoiler. Bueno, sinceramente tenía muchas ganas ya de hablaros del disco, pero sentía que mientras más escuchaba el disco era mejor para mí para poder expresar directamente lo que refleja el disco. Me he estado viendo entrevistas de ellas y ciertas actuaciones en vivo y es cierto que no hay muchas, al no ser tan popular. Se me hace un poco difícil conseguirlas y verlas, pero bueno, básicamente porque son en televisión y sueca. No me rollo mucho y vamos a hablar de todas las canciones del disco. El track número uno es Spiritual Awakening, el despertar espiritual. Solo es una introducción a niveles sonidos que nos presenta el disco. A mí personalmente me hubiera gustado que yo hubiera puesto de introducción el trailer del disco que subió a su canal de YouTube. Sinceramente creo que describe perfectamente el disco, lo que se va a encontrar en el disco y pudo haberlo unido aquí perfectamente con esto. Sí es cierto que esto es un disco conceptual y si contamos las canciones que son exactamente canciones, no llega a ser un disco porque está dividido por varias partes del disco debido a que tiene muchos interludios. XX habla de recuperar el control de su vida, de mostrarnos nosotros mismos quienes somos, mostrándonos, exponiéndonos, expresando nuestros colores. Y habla de esa ansia de buscar una comunidad en la que nos sintamos aceptados. Y evidentemente es un disco que también habla mucho del colectivo y aquí en esta canción se refleja mucho el colectivo. LGBTQ+, también habla de feminismo. Y esto es un tema muy vigente y la forma en la que lo hace, lo hace tan natural que es que siento que no excluye a nadie, sinceramente. El track número 3, 24 Hours, que es el segundo single oficial, tiene un tono místico, oscuro en la ambientación de la canción. Me recuerda mucho a Physical de Dua Lipa, que fue mi canción favorita del 2020. Evidentemente guardando las diferencias. Porque sabes perfectamente que las escuchas son canciones distintas, pero es que no puedo dejar de pensar en Physical cuando escucho, aunque habla de cosas distintas. La canción me sumerge en un espacio completamente eufórico. También habla de mucho crecimiento emocional. Cuando tenemos ese pensamiento de que se nos desmorona en el mundo, se desmorona el mundo encima nuestro, como que todo no cae encima, tu vida se está haciendo pedazos, los días se te hacen internos, pero aún así te llenas de fuerzas, te levanta y eliges tú tu propio futuro. Freedom es un interludio que suena mucho a un viaje interestelar, esa ambientación está muy guay, habla mucho y nos cuenta mucho como que a lo largo de toda la historia, el ser humano siempre ha estado buscando lo mismo y queriendo hacer lo mismo, pero cada vez estamos más perdidos, ¿no? Me explico. El ser humano siempre ha buscado y ha luchado por su libertad y parece que pensamos en siglos hacia atrás y el nivel de esclavitud que hoy en día, pero es que hoy en día existe la esclavitud de distinta forma, pero es que la sociedad sigue siendo esclava hoy en día. El track número 5 y tercer single es Here Comes the Night, que no tiene vídeo musical esta canción, o sea, por favor, Agnes, darnos un vídeo musical esta canción. Habla de cómo estamos a veces en la oscuridad y tenemos esas ansias y estamos buscando una señal o buscando algo a lo que aferrarnos para poder llegar a la luz, que evidentemente esa luz es una forma de expresar o exactamente es la misma libertad que todos en día hoy buscamos, ¿no? Sobre todo aquellas personas que sufren o se reprimen porque tienen miedo a que le hagan daño por ser ellos mismos, ¿no? Otro aquí directamente, otra alegoría a la comunidad LGBTQ+. ¡Amamos! El track número 6 es Love and Appreciation, que es que me encanta esta canción, sinceramente, adoro. Tiene que ser single, por supuesto. Esta canción habla de la necesidad o a veces falta de amor que hace falta hoy en día en la sociedad, ¿no? Esa falta de empatía, falta de carisma, falta de simpatía, falta de afecto. Exige que debemos tenernos aprecio entre nosotros mismos, tenemos que amarnos y apreciarnos entre nosotros mismos. Y reconocer en nosotros mismos las cosas, los grandes esfuerzos que a veces hacemos, las cosas buenas, porque... Y no poner, no basar nuestras emociones y nuestra alegría, nuestra felicidad en los comentarios que otras personas tienen sobre nosotros. Porque tú, solo tú sabes lo que eres capaz de hacer, solo tú sabes el sacrificio tan grande que estás haciendo para conseguir lo que quieres, porque la gente desde fuera solo ve las cosas con otra perspectiva y se creen Dios para juzgarte. O sea, eso es algo que realmente nos pasa, básicamente, a muchas personas hoy en día en la sociedad. O simplemente reconocernos nosotros mismos del valor que no nos damos, pero que realmente nos merecemos. The Soul Has No Gender es un interludio que yo escuché esto y me quedé flipando. Me encanta la forma en la que lo están cantando, como si fuera un coro, como si fuera una secta, si lo quieres llamar, da igual, como si fuera un colectivo, que es algo que realmente se refiere. Y esto me encanta, me gusta muchísimo. Habla de dejar las cadenas atrás que no tienen asociado al género, porque el alma y el espíritu no tienen género, realmente, o sea... O sea, es que es su mente. Adoramos a Agnes. En Self Made critica a todos estos mensajes súper positivos y súper Mr. Wonderful, que son súper vacíos y encima la gente no deja de estar bombardeándonos a la sociedad con este tipo de mensajes. Sobre todo cuando nos ven de capa caída o cuando nos ven que estamos en un bajón, porque realmente un mensaje disfrazado de algo bonito, pero que realmente es vacío, no me va a ayudar a hacerme sentir mejor. Y es que realmente si lo piensas, es que es así. Tú necesitas una larga charla con una persona de confianza que te ayude, que te entienda, que te comprenda y que posiblemente te ayude a encontrar una solución. No simplemente con que una persona se siente, escucharte es suficiente. No es como que realmente lo había pensado y mira, tengo la canción perfectamente para esto. Es que adoramos. El track número 9 es Fingercrust, Menudo Bopazo, Adelamos. O sea, esta canción salió el año pasado, pero yo no la descubrí hasta cuando salió 24 Hours, que fue cuando yo descubrí que había regresado esta mujer y dije, hola, chapo, es que te envuelvo en un ambiente disco house, que es que me he pasado días enteros escuchando esta canción, sinceramente. Con esta canción nos está invitando a ser lo más auténtico posible, porque evidentemente es algo que ya lo dice la palabra, siendo auténticos seremos nosotros mismos, no uno mismo, autenticidad. Ella nos habla de que está en una relación, de que está súper enamorada y se está cuestionando en plan de si esta persona es el amor de su vida, pero no cuestionando a mala, sino en el sentido de me gustaría que esa sea la persona de mi vida, con la que voy a pasar el resto de mi vida, porque esta persona, por favor que sea esta persona, es que cruza los dedos y dice, por favor que esta sea la persona de mi vida, el amor de mi vida, porque es que estoy súper a gusto con ella. Free Your Mind and Free Your Body es otro interludio más de los que nos encontramos en el disco, prácticamente cada dos canciones así había un interludio, y aquí nos deja claro que este disco es una experiencia musical, que trasciende incluso a lo espiritual, para interconectar la mente con el cuerpo y así liberándonos a todos, o sea es que me encanta, me encanta. El track número 11 es la title track, la canción que da título al disco Magic Still Existe, y yo sí es cierto que no me espera una balada, y es una balada de ella cantando solamente a piano. Es una canción que dura prácticamente 5 minutos, a mí se me hace amena, me gusta mucho sinceramente. Nos habla de ese amor no romántico, el plan, el amor familiar, el amor entre amigos, etcétera, etcétera. Si lo sentimos y lo recibimos, evidentemente funciona. Es algo que siempre es recíproco y retroalimentativo. Es algo que también funciona como catalizador de nuestra esencia personal y nos lleva en gran parte a esa libertad que tanto buscamos, cuando estamos en un ambiente que con los amigos que nos... Amigos que... Personas que aporten a tu vida, pero que no simplemente aporten a tu vida, también tienes que aportar a su vida. Sean familiares y amigos, pues esto es algo que siempre también te ayuda mucho a llegar a la felicidad y es algo también que le ayudó bastante a ella en este proceso de que estuvo 10 años sin ser tirado de la música y ahora ha vuelto con su propia discográfica sacando un disco. Bueno chicos, esta era mi opinión. Reseña de todas las canciones del disco de Magic Still Exist. Sinceramente es que me ha encantado este disco. Ya os cuento desde mis favoritos de este año. Dejadme aquí la caja de comentarios que os ha parecido el disco si lo habéis escuchado o no, porque sí es cierto que cada vez se está haciendo más eco entre personas que escuchan música. Yo en cuanto salió me lo escuché, pero sí es cierto que son de estos discos que últimamente me han pasado este año entre que tengo poco tiempo. Cada vez necesito más tiempo para poder escuchar los discos y poder hablar aquí en el canal de ellos. Sinceramente, si no lo habéis escuchado os animo a que vayáis a escucharlo y que le deis una oportunidad porque si os ha gustado Halimi Nock con disco, Dua Lipa con Future Nustelle, etcétera, etcétera, este disco os va a encantar, sinceramente. Bueno, no me enrollo mucho y os voy a hablar de mis cinco canciones favoritas del disco que es que diremos no tiene muchas canciones pero vamos a ello. En el puesto número 5 he puesto la title track Magic Still Exist, en el 4 he puesto He Comes The Night, en el 3 he puesto 24 Hours, en el 2 he puesto Love and Appreciation y en el 1 he puesto Finger Crushed, el primer single y esta canción me encanta. A mí el disco acaba y me deja con ganas de más porque a veces diréis, son 11 pistas, no, son 11 pistas pero no 11 canciones, o sea, cada dos canciones había un interludio y pues, haber puesto más canciones por lo menos, sinceramente, pero bueno, tengo ganas de ver que va a seguir publicando Agnes a lo largo del próximo año 2022 o en su carrera en general. Me gustaría que hubiera una edición física de este disco pero es que no la hay, sinceramente. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.